Comenzamos nuestro primer repaso del año a lo acontecido en internet con un extraño récord Guinness. Este de correr en llamas. Toda una motivación para runners. También es difícil moverse sobre el hielo y si no vean este elegante deslizamiento con final accidentado. Esta otra aventura nos lleva a volar en la oscuridad sobre montañas nevadas. Se grabó en un glacial de los Alpes franceses. Increíble. Hay quien no tuvo bastante en las fiestas y comenzó el año con sed. En Rusia un hombre estrelló un tanque, sí, un tanque contra una tienda para robarse una botella. Eso sí, se fue caminando. En México estas Lady Kawamas se pusieron violentas cuando no les vendieron unas chelas. Un mal ejemplo. Tal vez necesiten esta recomendación de una siri mexicana para entrar en razón. En el mundo animal, este lagarto parece decirnos algo. Su dueño cree que lo saluda, pero los expertos dicen que es un gesto natural. ¿Ustedes qué piensan? Este reportero de la BBC pensó que sería buena idea rodearse de bonitos lémures. Pero acabó arrepentido. Vean. Aunque para miedo, este pescado frito que todavía se mueve. ¿Será un zombie? Ahora vean cómo el boliche se convirtió en el deporte de estos perros muy talentosos. Este comercial de New York Times, lanzado en los globos de oro, se convirtió en un viral por servir de denuncia contra el acoso. En Corea estas amigas decidieron probar dulces mexicanos con estos resultados. Mientras en Estados Unidos, estos amigos se arretaron a comerse 100 tacos en 10 minutos. Al final, solo pudieron con la mitad. Nos vamos ya con una versión heavy que está triunfando en la red de una famosa canción de Coco. ¡Que pasen un buen fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!